Entre esa nostalgia de aquellos tiempos en que los carteros llegaban hasta la puerta de su casa cuando ella era joven, hoy Doña Virginia Ávila sigue conservando ese sentimiento, pero ya sin recibir esas postales, sino enviando otro tipo de encomiendas. Ella es de las pocas personas de la CEIBA que siguen dependiendo del correo nacional. Ah, llegaba el cartero, o le avisaban a uno cuando tenía encomienda, entonces uno venía acá, ¿verdad?, a recibir porque ya había que firmar. Ahora ya no se usa la carta, ahora el que tiene su cabezoncito, pues, por el cel, ¿verdad?, porque ahora ni teléfonos en la casa hay fijos. Cada vez que puede enviar un encargo, Doña Virginia llega a la única oficina del correo de esta ciudad. Por aquí otros también hacen llegar medicinas, alimentos y otros pedidos a sus familiares que viven en los Estados Unidos. Sí, pues, así de vez en cuando, ¿verdad?, que vamos a mandar una encomienda, entonces venimos aquí al correo, porque nos sale más cómodo. El tiempo para llegar, pues, anteriormente yo mandaba entrega inmediata. Es poco, es un 60%, pero sí en paquetería sí hay un 90% que la gente envía paquetes a sus familiares a nivel internacional. ¿Solo es al extranjero que hacen encomiendas o también a Honduras? No, a nivel nacional también aquí en Honduras, todo el departamento de Honduras se envía cualquier tipo de correspondencia que usted quiera mandar allá, no hay problema. Entre esa nostalgia que todavía quedó atrapada en esta oficina postal, también es imposible poder ignorar el deterioro en que se encuentra actualmente. Claro, estaba bastante deteriorado y la verdad que nosotros hemos luchado como dirigentes sindicales y gracias a Dios, pues, ahorita, pues, poco a poco están arreglándolo porque el cubículo que estaba en el apartado postal se alquiló. Entonces, del alquiler, entonces, el amigo que está ahí en el departamento ese, con el alquiler, entonces, va mejorando el edificio. Aún hay servicios que se consideran cosas del pasado, pero que siguen funcionando en esta era de modernidad. Sí, 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 claro, el apartado postal está normal, gracias a Dios, ahí estábamos siempre con el apartado postal y siempre digo al pueblo que al año les cuesta 900 lempiras y su correspondencia se le mete ahí en el casillero. Para Telenoticias en Cámara, Enrique Cruz, informó Luis Lemus.